Esto es muy importante porque se le está presentando a los movimientos políticos y sociales la propuesta del gobierno, la propuesta que ha hecho la visión de observación electoral respecto a la reforma política, pero al mismo tiempo los distintos movimientos políticos y sociales están planteando en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, cuáles son sus sugerencias, sus posiciones y sus exigencias para que esta reforma política realmente sea de ampliación y profundización de la democracia.